Hoy en el consultorio de Miguel nos visita Fermín Alejandro Cisneros, médico especialista en neumología UNAM Centro Médico Nacional La Raza, alta especialidad en broncoscopía y neumología intervencionista por Hospital Central Militar, subinvestigador en protocolos de neumopatía obstructiva crónica en Pan American Clinical Research. Bienvenidos. Y bienvenidos todos y todas al consultorio de Miguel en esta emisión de 30 de enero del 2024. Ya estamos abriendo este consultorio para que ustedes también nos hagan llegar sus preguntas o dudas a través del 777-270-4902. Hoy estaremos hablando de enfermedades respiratorias. Estamos en una época donde se están presentando muchos casos, no solamente en familia, sino también en los centros de trabajo, inclusive en las escuelas de enfermedades respiratorias. Y por eso el día de hoy tenemos al doctor Fermín Alejandro Rojas Cisneros, a quien le damos la bienvenida al consultorio de Miguel. Gracias doctor por estar con nosotros. Muchas gracias Miguel a ti por la invitación y con la mejor disposición de contestar las preguntas de tu noble audiencia. Y sobre todo no quedarnos con dudas y situaciones que están presentando pues muy común actualmente pues en estos días. Pero quisiera empezar precisamente para definir lo que son las enfermedades respiratorias más comunes que está tratando actualmente. Sí, claro. Digo, será de conocimiento para la población general que últimamente hemos observado un repunte, sobre todo en las cuestiones de las infecciones respiratorias. Y generalmente lo que estamos viendo ahorita con mayor frecuencia en la consulta médica son precisamente las infecciones virales, sobre todo en niños. Andan circulando ahorita influenza, COVID, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, virus inicial respiratorio. Y claro, también podemos ver agudizaciones de otras enfermedades de pacientes que ya tienen neumopatías crónicas, por ejemplo asma, EPOC o fibrosis pulmonar. Entonces sí estamos teniendo un repunte importante en esta época invernal. Y bueno, claro, es importante que tengamos cierta información para saber cómo manejarnos en una situación en la que tengamos alguna agudización o algún familiar que estuviera enfermo. Y es que en comparación de otros años, le he comentado afuera del aire que me he dado cuenta que tenemos más casos incluso en los centros de trabajo, ¿no? Y es como más común que la gente se enferme, no sé, mejora una o dos semanas y vuelve nuevamente con síntomas de gripe o también con enfermedades respiratorias. ¿A qué se debe que esta situación esté tan presente y a lo mejor no se mejore totalmente? Sí, por supuesto, digo, es una muy buena observación. Generalmente en esta temporada del año, lo que más circula hasta en el 80, 90 por ciento de los casos son infecciones que son precisamente provocadas por virus. Y no es poco común, como señalas, que una persona se puede infectar de algún virus, vamos a decir, influenza, y a los 15 o 20 días pueden infectarse incluso de COVID. Es decir, las infecciones virales no producen inmunidad cruzada. Es decir, alguien que desarrolló influenza va a desarrollar anticuerpos para influenza o cierta protección para una infección, vamos a decir, en la cercanía, pero no le protege esto para una infección nueva, por ejemplo, por COVID. Entonces, por eso podemos infectarnos de varias situaciones o de varios virus en una misma temporada invernal. Pues mucho cuidado con eso, porque decimos, oye, es que cada rato te enfermas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cuáles podrían ser las prevenciones que tendremos que tomar? Omar, porque de primera instancia lo que tenemos como mala costumbre o mala cultura es automedicarnos. ¿Pero qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones, además de acudir, por supuesto, con nuestros médicos? Excelente pregunta. Fíjense que la medida de prevención más importante en este caso sería la vacunación. Y lo que recomendamos siempre es la vacunación, sobre todo para COVID, vacunación para influenza, y sobre todo en pacientes de más de 60 años o población adulta, vacunación para neumococo o aquellos pacientes que tienen algún problema de una enfermedad pulmonar crónica. Y algo muy importante también, por ejemplo, es evitar las aglomeraciones o evitar estar cerca de personas que estén enfermas o con cuadros respiratorios. Porque evidentemente, si bien la vacuna previene la posibilidad de que desarrollemos enfermedad grave, no evita que tengamos o desarrollemos cuadros de lipales o de una rinofaringitis común. Entonces, una pregunta muy frecuente a los pacientes es si a pesar de estar vacunados pueden enfermarse de COVID e influenza. Sí, pero el riesgo de que tengan enfermedad grave disminuye sustancialmente. Ok, importante eso. Me gustaría que lo repitiera una vez más porque a veces nos vamos con ideas que leemos en internet o vemos en videos. Claro. Sí, es decir, reforzar esta parte de que las personas que estamos vacunadas para COVID e influenza, podemos enfermarnos de COVID e influenza. Sin embargo, el riesgo de que tengamos una enfermedad grave que nos lleve a hospitalización o incluso hasta la muerte, disminuye sustancialmente con la vacuna. Ok, vamos a empezar también con algunas preguntas que nos han hecho llegar la audiencia a través de nuestro WhatsApp, que los invitamos a que lo hagan al 777-270-4902. Buenos días, Miguel y doctor. Tengo un pequeño de 7 años que desde noviembre del año pasado tiene tos y moquitos. No hay dolor de cabeza, no hay fiebre. Acudí al centro de salud y me recetaron amoxilina y ambroxol. Terminé el tratamiento, pero sigue igual. Hasta la fecha. Si acudo al centro de salud, me dan lo mismo. ¿A qué se deberá? Bueno, ahí algo bien importante es recalcar que sobre todo en niños pueden producirse con bastante frecuencia algunas otras enfermedades, por ejemplo, asma o incluso lo que se denomina hiperactividad bronquial, que es básicamente como enfermedades respiratorias en las cuales los bronquios tienen una mayor sensibilidad de estar como permanentemente inflamados y sobre todo en temporada invernal exacerbarse esta clase de síntomas y condicionar que a veces haya una tos prolongada o síntomas respiratorios, digamos, que duran mucho tiempo en quitarse. Quizá ahí la recomendación sería acudir con un neumólogo pediatra para que realice una evaluación completa y descartar que no hubiera algún otro problema de salud subyacente que no se hubiera detectado, es decir, alguna forma de asma leve intermitente o quizá algún cuadro de hiperactividad que estuviera condicionando que esos síntomas respiratorios no remitieran a pesar del tratamiento. Ok, importante siempre la ayuda de un profesional, sobre todo que sea especializado en algo que vemos que ya es muy constante y no mejora, ¿no? Pese a las recomendaciones que les han dado en los centros de salud. Algunos de los principales factores, doctor, de riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias que son de las más comunes y que regularmente pues no tomamos en cuenta porque nos sentimos fuertes, nos sentimos jóvenes, sentimos que nosotros no nos vamos a enfermar. Hay varias personas que así nos suceden, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser estos factores de riesgo principales para enfermedades respiratorias que vemos en el día a día y que no tomamos en cuenta? Excelente. Fíjense que sobre todo esto tiene que ver mucho con los factores exposicionales y por ello me refiero a la exposición a polvos, ya sea de forma orgánica, polvos orgánicos o inorgánicos, gases industriales, humos, evidentemente humo del cigarro, humo de leña, que esto suele ser muy común en nuestras comunidades. Ok. Todos esos factores que conllevan el que respiremos otra cosa que no sea aire puro pueden incrementar a lo largo del tiempo la posibilidad de que tengamos alguna enfermedad respiratoria. Claro que habrá algunas otras enfermedades, por ejemplo, asma o incluso hasta algunos tipos de fibrosis del pulmón que pueden tener un componente heredofamiliar y en cuyo caso ahí no se puede realizar mucha intervención. Pero donde sí podemos llevar intervención es en evitar sobre todo la exposición a lugares o atmósferas cargadas de una gran cantidad de partículas, que eso a largo plazo sí nos puede dar sobre todo problemas de inflamación bronquial o incluso cambios a nivel del pulmón propiamente dicho. ¿Cuáles serían como estos lugares más comunes de los cuales usted habla donde se concentran este tipo de partículas? Pues generalmente, sobre todo en lugares de la industria de la construcción, es decir, lugares, otros lugares serían por ejemplo casas que están abandonadas, que es bastante común que a veces entramos a quitar cosas de un lugar o alguna bodega donde se guarda mucho polvo. Y otro lugar, por ejemplo, en las comunidades serían las cocinas, donde digamos se cocina con leña y se encierra una gran cantidad de este humo en un espacio bastante cerrado con poca ventilación. Eso y sobre todo algunas otras personas tendrán familiares o incluso ellos mismos que consuman cigarro en un área cerrada, en un cuarto, digamos, y la exposición a tabaco de segunda mano también es un factor exposicional importante para poder desarrollar o tener riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar. ¿Qué podemos hacer los que trabajamos, por ejemplo, en lugares cerrados donde hay también aires acondicionados? Porque yo lo he notado mucho en la cabina. Aquí en esta cabina tenemos aire acondicionado y prácticamente estamos encerrados por varias horas. Aunque se ventila y este tipo de situaciones, ¿cuáles podrían ser recomendaciones para la gente que trabaja en oficinas, que trabaja en cubículos y existe el aire acondicionado? Claro, ahí sobre todo hablar con el personal de mantenimiento para que realice el cambio frecuente de los filtros del aire acondicionado o incluso a veces tenemos ahí la posibilidad de conseguir algún filtro de aire. Incluso eso lo venden en Amazon, Mercado Libre. Y de esa manera, digamos, se pueden filtrar las partículas en un espacio cerrado. Y la otra recomendación sería que si hay personas que estuvieran, por ejemplo, enfermas, pues utilizar cubrebocas porque no va a haber otra medida de protección. Es decir, podemos tomar suplementos, estar vacunados, pero si nos exponemos a una persona que estuviera enferma, vamos a desarrollar síntomas respiratorios. Bueno, pues mucho cuidado con eso también y poner atención porque muchas veces lo que nos sucede es que no prevemos, ¿no? Nos dejamos como llevar, no me pasa nada a mí. Este, pues bueno, yo tengo estas vitaminas y vacunas y demás, pero hay que tener cuidado. Nos llega también otra pregunta respecto a recomendaciones en una persona con asma en época de frío. Bueno, es una pregunta bastante importante. Ahí generalmente hay que recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios. Los bronquios son como una especie de conductos que tenemos al interior del pulmón. Y si bien tenemos medicamentos que pueden ayudar a disminuir la posibilidad de que un paciente tenga crisis de asma, es decir, que se encuentre controlado, siempre la recomendación que va a estar hasta encima de la pirámide es precisamente evitar los factores exposicionales. Y con ello me refiero a exposición, evitar exposición a corrientes de aire frío, tomar cosas frías, sobre todo evitar atmósferas cargadas de partículas. Por ejemplo, ahora que ha aventado ceniza el volcán, ha sido muy común que alguien se exacerbe de los síntomas respiratorios. Pero sobre todo evitar, por ejemplo, si ya se tiene un conocimiento previo de algún tipo de alergia ligada al asma, por ejemplo, la exposición a pólenes o a cierto tipo de árboles o ciertos alimentos que pueden desencanear los síntomas respiratorios, lo primero sería controlar el factor exposicional. Porque un paciente puede estar con tratamiento, tener los mejores medicamentos, los más caros, pero si tiene exposición a esos factores que le desencanean los síntomas, va a desarrollar síntomas invariablemente. Ok. Otra pregunta también que nos hacen llegar. ¿Grupos de riesgo, que son los que están más expuestos a sufrir las enfermedades respiratorias o en general todos tenemos como esta situación de poder tener este tipo de enfermedades? Claro. Bueno, generalmente los grupos de riesgo son sobre todo niños menores de 5 años y pacientes de más de 60, 65 años. Digamos que tienen una cierta disminución en la inmunidad que pueden llevarlos a tener enfermedad más grave. El otro grupo serían pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión, es decir, cierta baja en las defensas, ya sea porque tienen alguna enfermedad renal crónica, algún problema del hígado en forma crónica, problemas del corazón, problemas de algún tipo de cáncer, cualquier otra enfermedad que produzca baja en las defensas. Digamos que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad que sea significativa y que los pueda llevar a una hospitalización. Preguntas va a haber muchas sobre el tema de COVID. Dice, tuve COVID, no puedo dormir bien porque me duelen los pulmones para respirar mientras estoy acostada. ¿Qué puedo hacer? Bien, ahí habría que puntualizar algunas cosas. Normalmente, bueno, el COVID después de que resuelve puede dejar algunos síntomas que se han catalogado bajo el término de long COVID o COVID largo. Y son síntomas bastante inespecíficos que tienen que ver sobre todo con alteraciones de la memoria, fatiga, cansancio, debilidad, dolores inespecíficos que se pueden presentar en algunas partes del cuerpo. Fíjense que, respondiendo a esto, Miguel, hay un motivo de consulta muy frecuente en relación a dolores que se atribuyen a los pulmones. Yo les diría que los pulmones como tal no duelen. Y no duelen no porque no quieran doler, sino porque no tienen fibras sensitivas suficientes como las que tenemos en la piel o en las puntas de los dedos, que si nos quemamos o nos cortamos, luego, luego retiramos porque nos llega el estímulo del dolor. Lo que puede llegar a doler a veces es la pleura, que es la capa que envuelve al pulmón, como si fuera una hoja de papel cebolla o un papel contact que envuelva los pulmones. Pero para que la pleura duela o se irrite, tiene que haber algo ahí, ¿me explico? Estoy hablando de cosas muy específicas y poco frecuentes. Por ejemplo, tumores, líquido, infección. Me refiero a la generalidad de las enfermedades. Y la realidad es que la mayoría de las veces, el dolor que se percibe en la espalda suele ser más un dolor de tipo osteomuscular. Entonces, habría que investigar otras causas de dolor muscular y, bueno, cómo no, tomar alguna radiografía de tórax y verificar nada más que los pulmones estén normales. Porque quizá el dolor tenga otra causa fuera de los pulmones. Y no se lo atribuyamos al COVID, ¿no? Creo que está sucediendo mucho eso de repente cuando leemos alguna información o, como decía, alguien nos comenta eso. Yo creo que es una secuela del COVID. Exacto. Son como de las conversaciones o frases que más están escuchando en esta época con las enfermedades respiratorias y este tipo de situaciones. Así es. Y claro, digo, habrá ciertas particularidades o ciertos síntomas que pueden corresponder a algunas secuelas del COVID o a este COVID largo. Pero definitivamente, digo, no todas ellas se atribuyen. Entonces, creo que ahí la orientación médica es bastante importante para definir si se requiere algún abordaje adicional. Bueno, tenemos muchas preguntas el día de hoy. Enfermedades respiratorias. Estamos platicando aquí en el consultorio de Miguel con Fermín Alejandro Rojas Cisneros, médico especialista en neumología por la UNAM. Gracias por compartir con nosotros. Si tienen alguna duda, no pues duden precisamente en mandar lo que es un mensaje vía WhatsApp al 777-270-4902. Recuerden que este espacio es precisamente para toda la familia 99 para que no nos quedemos con ninguna pregunta sin contestar y sobre todo aprovechar a los médicos y especialistas que nos visitan aquí en la cabina en el consultorio de Miguel en el día de hoy hablando de enfermedades respiratorias. Que me gustaría también mucho ahondar específicamente en los niños porque son algo que están sufriendo mucho en estos momentos. Varios papás y mamás nos están escribiendo precisamente para esta situación con algunas dudas. Así que me gustaría tener recomendaciones como básicas y también estar alerta con los síntomas que nos pueden marcar alguna enfermedad respiratoria, doctor. Claro. Miren, la realidad de las cosas es que sabemos que los niños por el hecho de ir a alguna guardería, alguna escuela, prácticamente están expuestos a enfermarse porque algún compañerito esté enfermo y pueda contagiarlo. La realidad es que eso es algo inevitable. Pero donde sí podemos inferir nosotros es evidentemente en procurar que descansen o duerman bien, que se alimenten de manera sana, que tomen algunos suplementos. Me refiero a sobre todo consumir frutas y verduras que son los que más vitaminas aportan. Y la medida en que un niño, digamos, esté sano porque se alimente y descansa bien, su sistema inmune o su sistema de defensa va a estar en condiciones óptimas para poder tolerar cualquier tipo de infección porque no hay ningún tipo de vacuna o ningún tipo de suplemento que vaya a evitar que se enfermen en lo absoluto. Claro está que hay ciertas síntomas que tendríamos que vigilar como por ejemplo el hecho de que el niño tuviera fiebre persistente, que tuviera dificultad para respirar o por ejemplo que tuviera, digamos, síntomas que fueran muy persistentes a lo largo del tiempo. Ok. Que eso nos obligaría a acudir a alguna consulta médica, sobre todo para descartar algún otro tipo de enfermedad. Pero bueno, aquí la recomendación sería que los niños reciban sus vacunas, se alimenten bien, descansen bien y eso va a garantizar la mayoría de los casos que no tengan complicaciones por alguna enfermedad respiratoria. Y sobre todo porque ¿qué pasa actualmente también con los niños? Los dejamos mucho tiempo en lo que son los celulares y las tabletas, ya hasta por la tarde noche, inclusive ellos hasta los esconden. Y si no estamos pendientes de esto, estamos arriesgando la salud también de nuestros pequeños al no tener un descanso correcto, que es algo que también está sucediendo mucho también a partir de la pandemia, porque ellos empezaron a tener el contacto directamente con la tecnología, hablando de celulares y también de tabletas, ¿no? Sí, en efecto. La realidad es que es algo que invariablemente ha venido con los avances en la tecnología, no es algo deseable, digamos, y creo que ahí tiene que haber un mayor control, sobre todo a la hora de dormir, para evitar, digamos, que no completen sus horas de sueño, lo cual, digo, a largo plazo sí puede condicionar como ciertas alteraciones en la inmunidad también, de manera indirecta. ¿Cuáles serían las horas ideales o correctas para el descanso de unos niños? ¿De qué edad a qué edad? Pues normalmente se considera que va a haber un reposo entre 8 y 10 horas, sobre todo para niños menores de 5 años. Digo, ya después de niños de 5 a 12 años, con 8 horas de sueño, es adecuado. Perfecto. Continuamos con más aquí en la 99 en el consultorio de Miguel. Estamos platicando con el médico especialista en neumología, Fermín Alejandro Rojas Cisneros, y tenemos más preguntas. Recuerden que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas o dudas al 777-270-4902. 777-270-4902. Tenemos especialistas y médicos que van a hablar, pues, de todos los temas que debemos de tomar en cuenta, de verdad, en este 2024, lo que creemos y el propósito de este consultorio de Miguel, doctor, es precisamente mejorar la calidad de nuestra salud en toda nuestra audiencia, en todos los morelenses, y por eso está este espacio. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Hay gente que nos está preguntando dónde da consulta, si puede dar dirección y teléfono, o cómo contactarlo. Sí, claro. Ahorita estamos dando consulta en la Torre Médica San Diego, en el consultorio 406, y también tengo otro consultorio en la calle Himno Nacional número 36, en la colonia Miguel Hidalgo, acá por Las Palmas. Muy cerca de aquí. Sí, exactamente. El teléfono para el contacto sería 777-314-2508. Más adelante los vamos a comentar, y de cualquier forma, recuerden que también el consultorio de Miguel está como podcast a través del canal de YouTube de Diario de Morelos, Diario de Morelos 1, así nos pueden encontrar a través de YouTube, y ahí van a poder ustedes checar absolutamente todas las entrevistas que hemos tenido aquí en el consultorio de Miguel, para que si les queda alguna duda, pues, vayan directamente nuevamente a consultar lo que es este podcast. Doctor, ¿es recomendable tomar té que contiene jengibre, jamaica, limón y miel, para reforzar las vías respiratorias, aparte del medicamento, o esto solamente es un mito? Bien, es una pregunta bastante interesante y que nos la preguntan mucho los pacientes. Fíjense ustedes que me gustaría responder esta pregunta hablando de lo siguiente. La mayoría de las infecciones que se producen en la temporada invernal, como platicábamos, suelen tener un origen viral, y afortunadamente la mayoría de ellas suelen autolimitarse en un periodo de entre 5 o 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que así tomemos agüita y algún analgésico, prácticamente la infección se va a controlar solita, eso en la mayoría de los casos. Y en relación a los test, pues, yo les diría que, digo, no está demostrado que los test ayuden a que uno se cure más rápido de la infección, lo que hace a veces... O sea, no está demostrado. Exactamente. Muy bien. Sobre todo, ¿por qué? Porque puede haber muchas variaciones en la forma en la que una persona, si bien puede haber unas plantas que tengan ciertas propiedades terapéuticas o ciertas propiedades para el tratamiento, lo difícil ahí de la herbolaria es a veces la dosificación. Es decir, no es lo mismo si tú preparas un té de jengibre en casa, a lo mejor la misma dosis que le va a poner otra persona en otra casa. O a lo mejor si lo cobran de sobrecito o si es natural, ¿no? Exacto. Entonces, realmente el papel de los test en ese caso sería sobre todo para alivio de los síntomas, porque a veces suele ser algo agradable tomar un té que está calientito o agregarle miel y eso puede producir más lubricación sobre la garganta y disminuir algunos de los síntomas respiratorios. Pero que el té por sí mismo vaya a quitar la infección, la realidad es que no. Ok, porque lo que decimos es que yo no me medico y solamente tomo tés o cuestiones naturistas. Exacto. Y eso funciona en la mayoría de los casos justamente por lo que platicábamos, porque puedes tomarte y quizá entre 5 y 10 días la infección viral respiratoria se vaya a quitar solita. Porque así es como el ciclo. Exactamente. No es porque el té haya quitado la enfermedad como tal. En efecto. El hecho de tomar el té quizá nos dé un alivio sintomático y quizá eso lo asociamos al hecho de que eso ayuda a remitir la infección. Pero realmente lo que hace que remita la infección son nuestras propias defensas y también que la actividad viral tiene cierto tiempo, digamos, si nuestras defensas están íntegras, pues prácticamente se va a limitar el proceso infeccioso. Perfecto. Vamos con otra pregunta que nos hacen, otro comentario. Miguel, yo tengo una niña de 13 años. El año pasado se me enfermaba casi cada mes de la garganta y la gripe hasta que le hicieron un exudado de nariz y garganta. Salió que tenía una bacteria, se le dio tratamiento y estuvo bien hasta la semana pasada que se enfermó de gripe. El problema es que tiene demasiado fluido nasal y le di vitamina C. ¿Qué podría hacer o qué estudios pueden realizarse, doctor? Bien, pues digo, considerando los síntomas que ha presentado, sobre todo el flujo nasal, yo les diría que lo más probable es que se haya infectado de algo de origen viral nuevamente, vaya, sobre todo por las infecciones que andan circulando ahorita. Ahora, no es poco común que una persona se pueda enfermar hasta una o dos veces por año de un cuadro gripal o algún cuadro respiratorio. Eso se considera aún normal. ¿Me explico? Entonces, si ella tuvo estos síntomas el año pasado, bueno, por lo que entiendo, le tomaron ahí algunos exámenes, sobre todo el exudado y quizá le hayan dado algún tratamiento con antibióticos y le habrán alguna bacteria, pues en este caso digamos que esto es una infección viral de otro tipo. Bueno, más bien una infección viral que se presentó por la temporada, ¿me explico? Entonces, quizá ahí la recomendación sería vigilar algunos síntomas como el hecho de que no tenga fiebre o malestar general o dolor de cabeza, que eso nos obligaría a descartar otras posibilidades como COVID o influenza, sobre todo si hay algunos otros miembros de la familia que estuvieran enfermos. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí van quedando algunas dudas aclaradas y si no, lo pueden contactar nuevamente para que nos dé la información de cómo contactarlo y dónde da consulta, doctor. Sí, claro, estoy en la Torre Médica San Diego, en el consultorio 406 y estoy acá en la calle Himno Nacional número 36, en la Colonia Miguel Hidalgo, en Cuernavaca, y el teléfono de contacto es 777-314-2508. ¿Consejos generales que nos daría, doctor, para mantener una salud respiratoria óptima que todos debemos de tomar en cuenta para evitar con mayor frecuencia tal vez enfermarnos? Claro, bueno, la primera de ellas, como platicamos al principio del programa, es estar vacunados, vacunarnos contra nuestras vacunas para COVID, influenza y en determinados casos vacuna contra neumococo. Ok. La segunda situación importante, sobre todo aquellas personas que por actividades laborales desempeñan un trabajo donde tengan ciertas exposiciones a polvos, fibras, solventes, gases, etcétera, pues evitar la exposición a la medida de lo posible utilizando algún cubrebocas, sobre todo estos N95 o KN95, que son los que entran en la mayor cantidad de partículas. Ok. La tercera consideración sería, bueno, llevar una alimentación saludable, realizar actividad física, sobre todo se recomienda ejercicio aerobio y digamos como realizar caminata, correr, realizar cierto ejercicio de fuerza y sobre todo alimentación, digamos como para que nuestro sistema inmune esté lo más preparado, sobre todo para cualquier tipo de infección que se pueda presentar. Y la cuarta sería, sobre todo, tener el control de las enfermedades de base. No es poco frecuente, por ejemplo, en nuestro medio que pacientes que tienen, digamos, alguna enfermedad crónica como diabetes y están descontrolados, es decir, que tienen niveles de glucosa muy elevados, sean más susceptibles a desarrollar algún tipo de infección que quizá en otra persona no se pudiera presentar. Pongo un ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, que eso es muy común que pacientes que tienen diabetes descontrolada puedan desarrollar la enfermedad de la tuberculosis por una infección que se haya registrado previamente. Entonces, ahí lo más importante será tener control de las enfermedades de base, me refiero ya sea a enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades del corazón o en este caso diabetes, sobre todo, digo, para evitar el riesgo o disminuir el riesgo de tener una enfermedad infecciosa respiratoria que sea poco común. Ok, una pregunta más. En cuatro días me van a operar, pero siento un ligero malestar en las vías respiratorias. ¿Debo ir al médico antes de la operación? Bueno, por malestar ligero en vías respiratorias quisiera entender que quizá hubiera algo de tos o quizá un poco de flema. Es decir, si estos síntomas tienen poco que empezaron, la realidad es que ahí sí valdría la pena la revisión, sobre todo para descartar algo infeccioso agudo que se hubiera agregado últimamente y que eso pudiera condicionar el hecho de que no se llevara a cabo una cirugía. Aunque ahí también hay que poner en la balanza, digamos, el riesgo-beneficio del procedimiento. Me refiero a que si es una infección muy leve, pero si la necesidad de realizar la cirugía es bastante urgente, pues claro, se priorizará la cirugía dependiendo de la enfermedad que se tenga. Si son síntomas respiratorios que ya tienen mucho tiempo sucediendo, quizá dos, tres meses, pues no habría problema para que se realizara la cirugía y después, pues básicamente, digamos, abordar, bueno, el problema principal por el cual se están presentando esos síntomas respiratorios. Perfecto, doctor. Ya casi nos vamos del consultorio de Miguel el día de hoy. Agradecemos la presencia y toda la información y ayuda que está brindando a nuestra audiencia y la familia 99. Me gustaría hacer una última pregunta. Consejos que podrían ser buenos o que tendrías que darnos para aquellos que han experimentado problemas respiratorios después de superar COVID-19. Bueno, ahí las recomendaciones varían dependiendo de la intensidad de la infección que se haya presentado. Hay que recordar que hasta cuando estuvo el pico más alto de la pandemia, hasta un 85% de los pacientes que se enfermaban por COVID afortunadamente desarrollaron un cuadro viral respiratorio que se pudiera considerar leve, es decir, como un cuadro gripal de, bueno, que podría varía en intensidad, pero no pasaba de ahí. Pero un 15% de los pacientes podían desarrollar neumonía. ¿Qué es esto? Una inflamación de los pulmones como resultado de la infección viral. Ese grupo de pacientes que desarrollaron neumonía, muchos de ellos podían quedar con cierto grado de secuelas, es decir, cicatrización en los pulmones posterior a ese evento de neumonía por COVID que presentaron. Afortunadamente, la mayoría de ellos evolucionan bien de tal medida que esas secuelas o esas cicatrices van desapareciendo con el paso del tiempo. Pero habrá un subgrupo de pacientes muy pequeño que quedan con secuelas permanentes porque la intensidad de la neumonía que tuvieron fue tal que incluso quizá hayan requerido hospitalización o estuvieron muy mal en casa, ¿me explico? Entonces, para ese grupo de pacientes sí se requeriría un seguimiento especializado, sobre todo para determinar si son candidatos a algún otro tipo de terapia que pudiera ayudarles con ese tipo de cicatrización a nivel pulmonar que los puede limitar en tal sentido de provocarles, digamos, falta de aire o tos crónica o incluso necesidad de utilizar oxígeno durante un periodo más prolongado. Una última, dice, tengo tos. Durante dos semanas he tenido esta tos intensa, pero solamente con un poco de flema, pero no experimento ningún tipo de dolor en el cuerpo, ningún otro tipo también de síntoma. ¿Qué me recomienda o qué es esto que estoy teniendo? La realidad es que el diagnóstico diferencial ahí sería muy diverso. Si son apenas dos semanas que tiene con la tos, digo, habría que considerar incluso lo que comentábamos, infecciones virales respiratorias por más leves que se hayan producido y que hayan dejado como una tos que se esté prolongando más de lo que sería normalmente común. Ok. Pero ahí siempre es importante que si esta tos se mantiene de manera persistente, eso sí, tomar una radiografía de tórax y acudir a valoración, sobre todo para descartar otras causas de tos, porque para ser honestos, causas de tos hay cientos. Es decir, hay muchísimas enfermedades que pueden producir o asociarse a tos, incluso hasta la ingesta de algunos medicamentos en específicos pueden hacer con paciente tosa o incluso enfermedades que no tienen nada que ver con la vía respiratoria como el reflujo gastroesofágico pueden condicionar tos. Entonces digamos que ahí básicamente lo que va acotando el diagnóstico y lo que nos va dando más certeza, pues es la complementación de la revisión y los estudios que se puedan pedir de manera dirigida. Pues es importante todo esto que nos dice y sobre todo al final, porque muchas veces nos automedicamos o vamos con los remedios caseros o porque alguien de la familia tuvo algo similar, pues igual tomamos esos medicamentos o nos guiamos en la receta que tuvo también alguien, cuando no debe de ser así, sobre todo si esto ya es más constante. Se nos quedó pendiente algo de enfermedades respiratorias crónicas, que me gustaría que antes de despedirnos al menos un minuto, si nos da la producción, hablar de esto. ¿Cuáles podrían ser estas enfermedades respiratorias crónicas y por qué se pueden adquirir? Perfecto. Normalmente las enfermedades respiratorias crónicas que vamos con más frecuencia, suelen ser asma, EPOC, que es la enfermedad que se produce por el consumo de cigarro en forma intensa o por la exposición homo y leña. Y el otro problema es fibrosis pulmonar, que la fibrosis pulmonar también es un extenso de enfermedades muy variado y que a veces no necesariamente tiene que haber factores exposicionales porque hay pacientes que pueden tener componentes heredofamiliares o incluso en algunos casos no hay una causa conocida de por qué se produce la fibrosis. ¿Me explico? Ok. Ahí lo más importante sobre todo sería hacer el diagnóstico certero, es decir, bueno, se trata de asma, se trata de EPOC, se trata de fibrosis, sobre todo porque este grupo de pacientes van a desarrollar síntomas muy similares, es decir, pueden tener tos, pueden tener flema, silbidos en el pecho, falta de aire y ya, por ejemplo, en relación a los pacientes con EPOC o con fibrosis, incluso alteraciones en la oxigenación. Y hablo de realizar el diagnóstico certero sobre todo porque el tratamiento va muy de la mano con la definición del diagnóstico, es decir, no es el mismo tratamiento que va a recibir un paciente con asma al tratamiento que va a recibir un paciente con fibrosis y esto puede repercutir sobre todo en el pronóstico que tenga el paciente, es decir, no es lo mismo tratar un paciente que va empezando con un problema, por ejemplo, de fibrosis a tratar un paciente que ya tiene una fibrosis muy avanzada donde realmente el margen de maniobra o los medicamentos que se pueden administrar, pues es muy estrecho. Perfecto. Muchísimas gracias. Es el médico especialista en neumología, Fermín Alejandro Rojas Cisneros. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy hablando de enfermedades respiratorias. Creo que va a haber una segunda parte porque hay muchas preguntas y también pues quedan algunas dudas no resueltas por algunos de nuestros radioescuchas, lo cual agradecemos mucho que se hayan contactado con nosotros, pero agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y claro que sí estaremos por acá en una segunda emisión, si así nos lo permiten. Así será, doctor. Nuevamente sus datos para contacto. Sí, estoy en la Torre Médica San Diego, en el consultorio 406 y en la calle Himno Nacional número 36, en la Colonia Miguel Hidalgo en Cuernavaca y el teléfono de contacto es 777-314-2508. Gracias. Bueno, pues este fue el consultorio de Miguel, lo cerramos el día de hoy, regresamos el día jueves, ya saben, 11, 20 de la mañana para que ustedes estén en contacto y además también puedan hacer sus preguntas con especialistas y médicos que están aquí para precisamente ayudarnos y prevenir cualquier tipo de enfermedad y sobre todo tener un año 2024 lleno de mucha salud.